Para mí es positivo el balance, más que positivo. Veo el servicio de la policía y el esfuerzo que hacen. La buena disposición, el buen trato, el respeto. El respeto a la misma gente, ¿no? Porque vos ves, por ejemplo, el que acompaña a la peregrinación. Una persona la escuché, no sé si me conocía, una mujer o un varón de la policía, que me decía, no, para nosotros empezamos trabajando, pero después somos un peregrino más que caminamos con la gente y lo hacemos con mucha alegría. Me refiero al hablar del trabajo, de lo que es lo cotidiano, todo el trabajo de la policía, de prevención, de defensa, de la seguridad de la gente. Y que además, trabajando en lo suyo, nos contengan a nosotros en la fiesta, y para Salta, la fiesta del milagro, indudablemente es la fiesta con mayúsculas, hace que uno se sienta bien.